En un proyecto presentado desde la coordinación del programa del adulto mayor en el año 2020 y aprobado por los 13 cabildantes del municipio, la Gobernación de Antioquia aprobó más de 127 millones de pesos para los equipos e implementos que requiera el recinto destinado al esparcimiento y libre desarrollo del adulto mayor. 127 millones 600 de los cuales se utilizó para la dotación de este centro vida, también el municipio cofinanció 13 millones 500 mil pesos y de este recurso se le transfirió al centro de protección social más conocido como el asilo 38 millones 400 por un convenio que se hizo con ellos cupo persona. Los integrantes del cabildo mayor estuvieron muy felices con la aprobación de este proyecto que beneficiará a todos los adultos mayores del municipio. Dentro de los elementos recibidos se hizo énfasis en el área de enfermería porque contará con una profesional de la salud y los equipos primarios para la atención dentro del centro vida. Ese proyecto lo mandamos en el 2020 y nos lo aprobó la Gobernación y en estos momentos ya lo tenemos aquí en el centro y ya hay una enfermera muy importante porque ahí podemos venir los adultos mayores si vivimos en veredas o en la zona urbana, que nos tome la presión y el pesado y todo, todo lo que necesitemos. Entre la dotación se encuentran muebles, silleterías, equipos tecnológicos y de oficina, como también botiquín y elementos de primeros auxilios. Ahora los adultos mayores cuentan con una sala de enfermería con elementos de primer nivel donde se le puede llevar control a algunas de sus enfermedades, además de otros elementos para realizar ejercicio y algunos utensilios más de cocina y aseo.